Con la finalidad de atender uno de los principales objetivos de su administración, este sábado acompañado por el Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Egipredo Noriega Barceló, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Silva Chaires, el gobernador Miguel Alonso Reyes asistió a la colocación de la primera piedra del Centro Integral de Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario, Sembrando Esperanza. Es por eso que la administración, a mi cargo, entrega como dato el terreno sobre el cual se edificará esta obra. El centro, que próximamente se levantará aquí, nos enorgullece porque va en la misma línea de aquellos principios trazados en este plan, al mismo tiempo que ratifica valores universales, como la fraternidad, el respeto a los demás y la consideración al prójimo. En este lugar, los migrantes y la gente de muy escasos recursos contará con un refugio seguro y limpio, servicio médico y apoyo psicológico, entre otras actividades también de carácter productivo. Asimismo, dispondrán de un sitio donde puedan aprender oficios y darse asimismo los medios de supervivencia. También desde los tiempos bíblicos ha quedado bien cimentada aquella máxima que recomendaba alimentar a quien padece hambre, pero sobre todo enseñar a pescar y no sólo ofrecerle el pescado de un día. Esta obra es de manera virtuosa una prueba más de los sentimientos de solidaridad que distingue al pueblo zacatecano. Es un gran gusto asistir y participar en la colocación de esta primera piedra del Centro Integral de Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario, Sembrando Esperanza. Felicitaciones a todos los involucrados en este proyecto y los mejores parabienes de que culmine con éxito este gran proyecto, este gran proyecto de todos. Enhorabuena y desde luego el gobierno seguirá sumado a este valioso esfuerzo. Muchas gracias.